Ay, mi hermano vine a verte, no es para pedirte nada, si aunque pobre estoy viviendo te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, esta marcelada gasta, dice lo que no me sabe, es marcelada tu posición, es casarita en que es la voz De colada no moderno, con sus cuadros que la dosa, no está todo en mi edad, no saques la cartera, no es por tanto aquello mundo Pero viene el pueblo y trata de la vieja donde está, pobre vieja, el día que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar, mi sintiera, se sobró mi cabeza Para ponerme a casa, mi trato de amar, este sireo, es ilante me que perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de amar? Pobre vieja, el día que tanto te quiso Te llevó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar, mi sintiera, me sobró de mi cabeza Para ponerme a casa, mi trato de amar, este sireo, ella te doy y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá? Para ponerme a casa, la joya más cara, el retrato de mamá, este sireo, ella te doy y te doy